Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 30 cosas sorprendentes del cuerpo humano que nadie te había dicho. El corazón es el músculo que más trabaja. Cada día crea suficiente energía como para mover una camioneta unos 30 kilómetros. En una vida entera, esto es equivalente a conducir de ida y vuelta a la luna. El cerebro puede generar hasta 25 watts de energía, suficiente como para encender una lamparita. La piel es el órgano más largo del cuerpo y nunca deja de renovarse. Cada minuto la piel se deshace de 50 mil células muertas. El cerebro no deja de trabajar nunca y de hecho está más activo cuando duermes. Los científicos aseguran que una persona normal tienen en promedio 70 mil pensamientos por día. Nacemos con más de 300 huesos, pero cuando llegamos a ser adultos tenemos solo 206. Esto se debe a que algunos huesos se unen. Los bebés desarrollan 8 mil neuronas por segundo cuando están dentro del útero. Además, los bebés recién nacidos pueden reconocer la cara de su madre a solo pocas horas de haber nacido. Científicos han descubierto que si una persona queda ciega, su cuerpo vuelve más poderoso al tacto y al oído, para que la persona pueda ver a través de esos sentidos. El cerebro no tiene receptores de dolor, por lo que no siente nada. Es por esto mismo que los médicos pueden hacer neurocirugías mientras el paciente está despierto. Durante una vida promedio, el corazón bombea un total de 1.5 millones de barriles de sangre. El estornudo viaja a una velocidad promedio de unos 64 kilómetros por hora. Es casi la misma velocidad que alcanza un tigre al correr. Si alinearas tus venas, arterias y capilares, medirían 100 mil kilómetros, equivalente a darle casi dos vueltas y media al planeta. El pelo crece casi 6 milímetros cada 4 semanas y continúa creciendo por hasta 6 años. Después de ese tiempo, el pelo se cae y crece otro nuevo en su lugar. El olfato es el más antiguo de los sentidos. Fue antes de la vista, el oído o el tacto. Y es así que el cerebro es capaz de retener 50 mil olores distintos. El cerebro humano es lo más sofisticado que conocemos en todo el universo. Además, los humanos tienen más neuronas a los 2 años que en cualquier momento de su vida, aunque al cerebro le demora 20 años madurar. El cuerpo humano tiene suficiente hierro como para crear un clavo de hasta 7.6 centímetros de largo. Si el ojo humano fuera una cámara digital, tendría 576 megapíxeles. Es así que el ojo humano puede distinguir alrededor de 10 millones de colores distintos. En toda una vida, una persona consume unos 75 mil litros de agua. Una persona normal produce alrededor de un litro de saliva por día y 23 mil 658 litros en toda su vida. Esto alcanza para llenar dos piscinas de natación. El pulso de tu corazón cambia según la música que escuchas. Al igual que las huellas digitales, todos tenemos una huella única en la lengua. La boca contiene alrededor de 10 mil papilas gustativas, ubicadas en y alrededor de la lengua. Sin embargo, para saborear algo, también necesitamos el olfato. Sabías que el color de los huesos oscila entre el color crema y el marrón claro. Es así que los huesos que se ven en el museo y son muy blancos, es porque fueron hervidos y limpiados. Como el corazón tiene su propio impulso eléctrico, puede continuar latiendo por un tiempo si se lo separa del cuerpo. Eres más alto por la mañana que por la tarde, ya que mientras duermes, tu espina dorsal no está sometida a la presión de la gravedad. La sustancia más dura del cuerpo humano es el esmalte que se encuentra en nuestros dientes. Se pasan más gérmenes cuando estrechamos la mano que cuando damos un beso. Hay unos 0.2 miligramos de oro presentes en la sangre humana. El sudor en sí mismo no huele. Son las bacterias que hay en la piel que convierten el sudor en ácido maloliente, lo que provoca ese mal olor. Con la ausencia del dedo pequeño, pierdes el 50% de la fuerza de tu mano. Cada ser humano tiene ácaros microscópicos viviendo en las pestañas y en los folículos capilares. Y esto, aunque se bañen bien, ¿eh? Número extra. Tu cuerpo es tan increíble que 200 músculos diferentes trabajan bien coordinaditos cada vez que das un solo paso. Bueno, familia, con eso se darán cuenta que el cuerpo humano es realmente sorprendente. Y debemos de cuidarlo, porque solo tenemos uno, ¿eh? Desde ese dedo pequeño que tenemos en la mano, que si no lo tuviéramos perderíamos la mitad de nuestra fuerza. O ese cerebro que nos hace sentir tantas cosas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de todos los datos te sorprendió más? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye.